La Astro-Genealogía Es una rama de la Astrología Es la rama que interpreta a través de la Carta Natal Las herencias transgeneracionales Aquellos que heredamos de nuestros ancestros De nuestros padres, abuelos, bisabuelos Así como hay algunas disciplinas Como la Psicogeneología, la Transgeneracional La Biodescodificación Que intentan comprender la causa de nuestros malestares De nuestras enfermedades, de nuestras dolencias O de nuestros bloqueos o conflictos en la vida A través de nuestra herencia generacional Las constelaciones familiares, por supuesto La Astro-Genealogía lo que hace es Buscar en la Carta Natal del Consultante Dónde están esos conflictos transgeneracionales heredados Así que trabajamos todo el tiempo Con la Carta del Consultante No necesitamos, si bien se puede utilizar Pero no es necesario conocer la Carta de los Padres Ni de los Abuelos, ni de los Ancestros Toda la información pasado, presente, futuro Está en la Carta Natal Entonces los Astro-Genealogistas Hacemos un viaje hacia el pasado Vamos al pasado A buscar aquellos eventos traumáticos Aquellas situaciones no resueltas Aquellos duelos no elaborados Aquellos traumas Todo esto lo podemos ver en la Carta Natal Esta es una formación de 9 meses Que va a empezar en marzo del 2020 Y va a terminar en diciembre Esta formación va a ser en vivo Online Los días sábados De 10 a 12 de horario argentino Las clases van a quedar grabadas Y van a ser subidas a una plataforma online Donde los alumnos con su usuario y contraseña Van a poder acceder a las clases grabadas Las clases son principalmente a través de video Si bien voy a subir algún material de lectura Corto, como pueden ser artículos O algún material adicional Que sea útil para trabajar Porque no es únicamente Astro-Genealogía También incluimos componentes De la teoría transgeneracional Trabajamos con biodescodificación Con la teoría de las constelaciones familiares De Berhellinger Con psicogeneología Aquella rama de la psicología Del psicoanálisis Que inicia Ann Anselan Jonsenberger Una psicoanalista francesa En el siglo XX Para poder entender cuestiones Como el síndrome de aniversario Aquellas cuestiones que se repiten De una generación a otra En determinadas fechas Vamos a aprender los fundamentos Para armar el sociogenograma O el árbol genealógico Y vamos a aprender El ABC de la astrología Desde la astro-Genealogía Así que si ya tenés conocimientos De astrología Vas a volver a reaprender todo Desde la astro-Genealogía O sea, vamos a ver los signos Interpretados desde la astro-Genealogía Que tienen muchas cosas en común Pero hay cuestiones Que son más específicas Distintas Vas a aprender los planetas Vas a aprender las casas Vamos a aprender a combinar Planetas A través de los aspectos planetarios Entonces vamos a ver Que representan Las cuadraturas Las conjunciones Las oposiciones Vamos a tratar de simplificarlo Ya que a veces Los astrólogos Temos tanta información Que terminamos mezclando todo Y no sabemos por dónde Dónde empezar Entonces vamos a poner el foco En lo más importante Focalizándonos En los núcleos conflictivos Por supuesto Entendiendo que también Hemos heredado Muchísimos talentos Dones Facilidades Y vamos a también Explorar la sombra Así que vamos a ver Algo de sombra Y de arquetipos De la teoría De Carl Gustav Jung El inconsciente colectivo Vamos a ver Los fundamentos De la astro-Genealogía Bueno Linaje femenino Linaje masculino Vamos a ver El efecto que tuvo El patriarcado En nuestros ancestros Y cómo esto Deja una huella En nosotros También Cuáles fueron los roles De las mujeres Cuáles fueron los roles De los hombres Así que bueno Te invito a participar De esta formación Si tenés conocimientos De astrología Vamos a aprender Una astrología Totalmente nueva Vamos a aprender A leer cartas natales A través de esta visión Las cartas natales Que vamos a trabajar No son las de los participantes Van a ser cartas Que voy a aportar yo Algunas figuras Celebres Algunos consultantes O pacientes míos Con su debido anonimato Por supuesto Y si no tenés Conocimientos de astrología Y recién te estás iniciando De todas formas Podés participar Ten en cuenta que Por supuesto Va a requerir Mayor esfuerzo Trabajo Aprenderte algunas cuestiones Pero Para eso También Doy una formación De un mes Aproximadamente Unas 10 horas De video Grabado De nivelación En el que Vas a aprender Algunas cuestiones Básicas De astrología Para poder Medianamente Nivelarte Para poder seguir El curso Junto con el resto De tus compañeros Muchísima gente Empezó de cero Esta formación Y ya se graduaron Como astrogeologistas Y ya están leyendo Cartas natales Tengan en cuenta Que leer una carta natal Lleva muchos años Desde cualquier visión Desde la astrología Psicológica Desde la astrología Predictiva O tradicional Bueno Pero si te interesa Y querés Iniciar este viaje Te invito a hacerlo Puedes encontrar Más información En mi página web www.astroconstellaciones.com En la sección De formación 2020 Ahí vas a encontrar Más detalles Sobre la formación Y si querés Inscribirte Ya estamos inscribiendo La página es Inscripción .astroconstellaciones.com Puedes abonar En pesos argentinos O para la gente Del resto del mundo El pago es a través De Paypal Y si querés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video